Bueno, siguiendo con esta saga del Pampa José de Arralde, vamos a hacer una linda chamarrita titulada Bajo el Tinglao. Adelante maestro. Échele fuego a la olla, no tenga miedo, cuñado, que el guiso con poca leña le va a salir zancochao. No le mezquines fideos, aunque mueras reventao, que aunque parezca mentira, morir lleno no es pecao. Pa' que andar con tanta vuelta, todo junto y misturado, no se nota lo que suebra ni lo que le haya faltado. Póngale y pa' que no digan que ni gusto le ha sacado, un chorrito de salmuera y un insulto bien hablado. Ahí anda don Casimiro, medio curcuncho y quebrao, cocinero de la estancia más ligero que un purgao. Ahí anda don Casimiro, bien roñoso y alunao, escondiendo entre los cueros los vicios que ha caloteao. Un viejo talón partido, medio curcuncho y quebrao, cantaba y pa' que no peguen siempre se hacía el mamao. Échale fuego a la olla, hirva mugre sin cuidado, los chancho están esperando, mateando bajo el tinglao. Cae al plato de aluminio, un caracuyas soplao, tobiano por las tierritas de papas que ni han pelao. Toda la vida es un guiso cuando uno anda mal pisao, guisito de fuego lento pero a veces requemao. Ahí anda don Casimiro, medio curcuncho y quebrao, cocinero de la estancia más ligero que un purgao. Ahí anda don Casimiro, bien roñoso y alunao, escondiendo entre los cueros los vicios que ha caloteao. ¡Gracias! ¡Gracias!